¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos. Bueno, estamos informándoles referente a lo que está sucediendo ya en este periodo de vacaciones en nuestro país de Salvador y es que la Fuerza Armada continúa activa, mis amigos, para poderle dar captura a todos esos miembros de estructuras tricuciales al igual que también se encuentra haciéndolo la PNC en nuestro país de Salvador. Bueno, en primer lugar, antes de mostrarles una de esas últimas capturas donde se llevó a cabo una batalla campal entre algunas personas que quizás se encontraban ya con los efectos del agua loca. Quiero mostrarles cómo se encuentra una de las piscinas o de los balnearios o centros turísticos de nuestro país de Salvador que en el pasado no se podía llegar ahí porque era nada más y nada menos que la cuna de los miembros de estructuras tricuciales. Estamos hablando del balneario Apanteos, el cual ahora se encuentra abierto incluso hasta las 10 de la noche. ¡Veamos! Ahí están viendo ustedes el tremendo alboroto y la tremenda felicidad que está ahí viviendo nuestra gente en nuestro país de Salvador debido a lo que ha hecho posible la sanidad, bueno, la que se ha obtenido gracias a Dios en primer lugar y luego gracias al gran trabajo del presidente Nayib Bukele y todos los equipos, el Gabinete de Seguridad y por supuesto también los elementos de la PNC y la Fuerza Armada. ¡Excelente! El diputado Cristian Guevara daba a conocer Balneario Apanteos, Santa Ana justo en este momento. Ex zona dominada por las estructuras trincuenciales, aquí lo están viendo, hoy abierto hasta las 10 de la noche. Con seguridad, todo es posible. Bueno, ¿vieron cómo se encuentra ese ambiente ahí en este balneario en nuestro país de Salvador, el cual, bueno, antes era imposible pensar que se iba a llegar ahí porque era de llegar pero no salir porque podría haber sido una víctima de las estructuras trincuenciales. Bueno, ahora vamos a hablar de lo sucedido hace un par de horas, mis amigos, donde los elementos de la Fuerza Armada le dieron captura a unas personas las cuales estaban causando desorden en las calles, en la vía pública. Así es, se agarraron a golpes. Empecé a una batalla campal, así es que fue esto puesto una denuncia a través de las redes sociales y, bueno, actuaron de inmediato las autoridades para poderles dar captura. Y en menos de lo que canta un gallo, les cayeron con doble trompón y triple patada al pecho. Así es, se fueron, así es, con todo, mis amigos. Al estilo de Don Dago se las dejaron ir, como dice Don Dago, todita. Bueno, estamos hablando de unos sujetos los cuales querían pasarse de vivos, así es que les muestro el video. Esa es la información que daba a conocer la Fuerza Armada. Tras recibir denuncia, sujetos que protagonizaban desórdenes en la vía pública, perturbando la paz de la población, nuestros soldados procedieron a la ubicación de César Andrés Hernández Domínguez, Douglas Alexander Quinteros Calderón, Carlos Iván Turcio Ramírez y Carlos Mauricio Orellana Hidalgo. En la cuarta avenida norte de Zacatecoluca, La Paz, Hashtag seguimos con el esfuerzo para garantizar la seguridad de los salvadoreños honrados. No permitiremos que nadie amenace el ambiente de tranquilidad que gozan los ciudadanos. Y vemos acá, bueno, no les vamos a mostrar el video en el cual se agarraron a sopapos ahí, hicieron el desorden, sino que les vamos a mostrar el momento donde ya estaban capturados, ahí los están viendo, siempre ponen la carita. Bueno, la de yo no fui, fue Tete, pégale que ya fue, ahí los pueden ver, miren, como que si ellos no fueran, no quiebran un plato, ¿verdad? No matan una mosca y se echan la vajilla y también, no solo quizás a mosca, sino que, bueno, golpean a las personas. Ahí está, ahí lo tienen los elementos de la Fuerza Armada. Aquí tenemos lo que era la denuncia, donde se mencionaba residentes de Zacatecoluca exigen acción policial por disturbios en la ciudad. Habitantes de Zacatecoluca en el Departamento de La Paz alzan la voz contra individuos que generan desórdenes en la ciudad. Exigen a las autoridades de la PNC intervenir y detener a los responsables de estos disturbios. Y bueno, ahí, dicho y hecho, ¿verdad? Ya que eso es lo que pedía la ciudadanía y la Fuerza Armada respondió de inmediato. Los que se encontraban en la zona les cayeron con doble trompón y triple patada al pecho. Bueno, ahí vieron que ahora a los elementos de la PNC y la Fuerza Armada no se les escapa ninguno. Así es, cualquier denuncia ciudadana a través de las redes sociales, ya saben ustedes que le va a dar captura inmediatamente los elementos de la PNC o la Fuerza Armada, porque no andan amagando. Así es, tal cual como el presidente Nayib Bukele lo hace, ellos no amagan y se le va con todo en el menor descuido y chumbum y hasta el pecho. Así es que deje su like y comparta. Mis amigos, gracias, gracias por estar acá pendiente de este segmento informativo y nos vemos en otro segmento informativo. Hasta la próxima. Bendiciones para todos. Nos vemos. Nos vemos.